hola muy buenos días buenos días mi gente buenos días para todos saben que ella soy hoy es febrero 14 sí señores febrero 14 día de la amistad y del amor quiero enviar un saludo muy cordial para todas aquellas parejitas que hoy es el día el día a día del amor y la amistad saludos para todos vamos es más vengo aquí al a la pulga al tianguis al suad min como ustedes lo conozcan vamos a caminar vamos a hacer un poquito de ejercicio un poco de pierna y a ver qué vemos a ver que nos encontramos el día de hoy así es de que acompáñenme a esta aventurilla a ver qué vemos recuerden hoy es 14 de febrero día del amor y la amistad miren mi gente aquí andamos ya dentro de la pulga y vamos a ver qué nos encontramos un saludo para todos muy cordial vamos para acá a ver qué vemos que hay de tocho morocho fíjense que aquí aquí en este suad min lunes y martes son días que vienen muy pocos vendedores pocos compradores el miércoles y el domingo son los días muy fuertes se pone hasta a reventar que casi no cabe la gente el día jueves se llena en los dos lados pero viene puro puro de paletas para rematar todo lo que tienen y de diferentes puntos de diferentes ciudades se vienen a vender es un muy buen día para agarrar muchas gangas este viernes y sábado un buen día también se llena pero no es igual como el miércoles y el domingo si es de aquí ahorita en el área que voy es el área de las chácharas vamos a ver qué nos hallamos miren mi gente cómo está el día está fresco, está frillito tenemos una temperatura como de 48 grados hay pronóstico de lluvia un 20% y va disminuyendo como va transcurriendo el día pero yo creo que ya no llueve ya no va a llover así está ahorita el tiempo por este lado ok pausa y volvemos ok 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 gracias 50 los gorros bueno mi gente pues ahí vamos ya dos o tres cositas ya nos compramos algo pero ahí seguimos haciendo ejercicio como ustedes podrán ver andamos en el área de las chacharillas área de las chacharillas donde aquí todo pueden encontrar todo puede suceder poco a poquito miren aquí hay retocho hay pocos vendedores como les digo el día de hoy casi casi no hay vendedores pero tampoco hay casi compradores pero es temprano todavía y pues ahí vamos viendo a ver que a ver que nos hallamos bueno si está ahorita bueno pues yo creo que ya yo creo que ya vamos a salir del tianguis no sin antes darle las gracias gracias a todos y cada uno de mis inscritores si no se han suscrito pues les invito a que se suscriban me den like compartan a ver que se ve bueno mi gente pues espero y tengan un excelente día yo me paso a retirar todo tranquilo hicimos unas compras por ahí saludos para todos en general dios los bendiga estamos estamos en la ciudad de city business california aquí es el área de comida más que pues ahora está cerrado no hay muchas personas aquí es un suami tiene cuatro pantallas en la noche se viene uno con su carrito a ver el cine una chulada va muy bonito aquí nada más que como les digo hoy día casi no hay gente pero los voy a llevar al área donde bailan ahí no se ve esa música claro que no tenemos derecho a la música para que vayan viendo ahí el área donde la gente viene a bailar a disfrutar del baile y aquí donde sale esta música ahí es el área del baile a lo mejor un día de estos vengo y les grabo aquí la rosilla pesada que se ven a bailar saludos para todos tengan un excelente día mis amigos inscritores de parte de su amigo el tigre blanco bendiciones para todos buenos días a ver el tigre blanco a ver el tigre blanco a ver el tigre blanco estaría un poquito el tigre blanco de parte de su amigo un tigre blanco las c p la